Pues nosotros estamos aquí en la arena Ciudad de México y estamos muy nerviosas, pero también estamos muy contentas, mi querida Tans. Así es, porque ha llegado el momento de revelar a nada más y nada menos quién será nuestra artista sorpresa, nuestra artista invitada al Radio Disney Vivo primero de julio. Ya empecé yo y es del género femenino. Pues sí, pero también es actriz. Y tiene colaboraciones con Moderato, Los Ángeles Azules, ¿alguna otra pista? Híjole, este, a ver, a ver, a ver. Ya empezaron a adivinar, ya empezaron a adivinar. Tiene familia en otro continente. Ok, además ella está ganando, ella siempre gana, ganando como siempre. Ya, o, o, ya. Yo creo que falta una pista, la más importante. Ella nos pone a bailar el sapito, tiririntin, tiririntin, tiririntin. A la cuenta de tres, nuestra artista invitada es, uno, dos, tres. ¡Belina! Ay, estamos muy emocionadas. Mucho, 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 mucho. Ya estoy lista para cantar todas las canciones y, por supuesto, zapito. Bueno, no. Ya, 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 ya va a bailar. Está bien, está bien. Recuerda que todavía puedes asegurar tus boletos a través de superboletos.com. O bien, regístrate para el Radio Disney Pass. Te dejamos el link para que te registres, participes con nosotros y estés aquí. Además, puedes ya activar todas las notificaciones en nuestras diferentes redes sociales. Síguenos en TikTok, Radio Disney MX. Y nos vemos primero de julio, Arena Ciudad de México, Radio Disney Vivo. ¡Wooow! No, 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 no.